Buenos días. Primero, ante todo, muchas gracias por la oportunidad de tener esta entrevista y de compartir con vosotros nuestros puntos de vista sobre la economía, los mercados y productos también. Entonces, para contestar a la pregunta, pues sí, para nosotros está bastante claro, porque aún nos falta mucha visibilidad sobre la evolución del virus y queda la posibilidad, obviamente, de una segunda ola en el invierno. Y hablando de vacuna, que es un tema del cual vemos muchas noticias, creemos que queda un cierto tiempo, no llegará muy pronto. Por otro lado, está claro que hay paquetes de ayuda por parte principalmente de los bancos centrales jamás visto hasta ahora para apoyar la economía. Pero cuando miramos en el detalle, vemos que son pocas empresas que están apoyando esta fuerte subida de la renta variable desde los mínimos de finales de marzo. El estándar en los varios índices, de hecho, norteamericanos ya están en máximos, superior al nivel de antes del virus. Entonces, lo que vemos que son algunas empresas del sector de salud, algunas empresas del sector de tecnología, que más han visto beneficiados de la últimamente, antes del virus y ahora aún más con el tema del virus. Entonces, estamos en máximos históricos de valoración y esto obviamente da llamar a tener un poco de cautela. Hemos visto también incluso algunas empresas de valor recuperar en cuanto a sus niveles de antes, pero vemos que hay, por ahora a corto plazo, hay pocos indicios de aumento de inflación de los tipos y es posible que este repunte de las acciones de valor no tengan una base suficiente para perdurar. Por sectores típicos al cual me refiero, pues sector automóvil, sector telecomunicaciones, que en sí también tienen sus propios desafíos importantes. Inversión necesaria en temas verdes, movilidad eléctrica o incluso la expansión de la red 5G, que también es un cierto desafío para empresas de telecomunicación. Por eso está claro que a corto plazo parece que el sector de tecnología, informática, salud, se van a seguir beneficiando de estas tendencias de largo plazo. También algunos valores industriales que pueden estar espaldados por esta, lo que parece ser la recuperación económica y los bancos que se han adaptado. Y es verdad, con todos estos paquetes de ayuda y rendimientos tan bajos, pues esto apoya la renta variable, pero aún así, dicho todo esto, vemos una cierta fragilidad. Por eso creemos que hay que mantener cierta cautela. Si nos fijamos en el último análisis, informes que ha hecho el Banco de América a los gestores, que es el informe más seguido, la encuesta a gestores, pues vemos que tres de cada cuatro gestores piensan que el sector más saturado es el sector de la tecnología, y especialmente en Estados Unidos, ni acciones en general de crecimiento. Y la verdad es que nunca los profesiones de la gestión han estado tan de acuerdo en que hay un posicionamiento saturado en este sector. Y me refiero a la última encuesta, la de julio. Y bueno, pues todo esto nos indica, digamos, que tal vez en vez de estar totalmente invertido en la renta variable, un acercamiento más flexible sería lo más recomendado. Bueno, pues sí, la verdad, porque estamos en máximos históricos. Y de hecho, como mencionaba antes, los principales índices norteamericanos han recuperado sus niveles en precrisis. Ha sido una recuperación muy rápida, intensa y, la verdad, bastante inesperada. Y de nuevo recordaré que el contexto sigue bastante incierto. Además, hay otro factor que es difícil de medir, pero que creemos que tendrá un impacto, son las elecciones norteamericanas. Si el candidato demócrata gana las elecciones, va a haber, obviamente, ciertos sectores favorecidos, pero ha hablado también de un aumento de impuestos. Entonces, esto podría echar un jarón de agua fría encima de la renta variable norteamericana. Y como bien sabemos, en general a los mercados no les gusta la incertidumbre y nos queda bastante incertidumbre. Y es difícil, de nuevo, saber exactamente cuál será el impacto en algunos sectores, el impacto final o total, porque sabemos que hay sectores muy afectados, aerolíneas, ocios, sectores móviles, etcétera. Y luego, en Horizon creemos en lo que se llama la regresión a la media. Es decir, que cuando miramos la renta variable, la valoración de los índices de renta variable, las valoraciones desde 1880, pues vemos que estamos en niveles máximos que recuerdan niveles justo anterior a la explosión de la burbuja.com en principios de este milenio. Entonces, es importante tener una cierta cautela. Y de hecho, cada vez vemos más artículos que hablan de la brecha entre la economía real, lo que se espera como consecuencia del virus, y los mercados bursátiles. Entonces, esto tendrá que tener un impacto. Es verdad que este impacto tarda en venir, porque hay paquetes de ayuda jamás visto antes por parte de los gobiernos y sobre todo los bancos centrales. Hay tipos de intereses muy bajos, hasta negativos. Entonces, rendimientos negativos. Entonces, esto obviamente está dando bastante alas a las bolsas. Pero de nuevo, esto no puede seguir hasta el infinito y más allá. La verdad es que este fondo tiene ciertos aspectos que lo hacen en efecto muy interesante. Primero, es por qué nació y por qué se creó ese fondo. Pues nació a raíz de la crisis del 2007-2008, donde vimos que muchos de nuestros clientes nos pedían tener un vehículo de renta variable que pudiese dar la rentabilidad histórica de la renta variable, pero sin asumir tanta volatilidad. Y lo que queríamos con este fondo es tener un vehículo que precisamente puede hacer frente a la exuberancia irracional, para citar al profesor Schiller, de cual hablaré más adelante. Exuberancia irracional nos referimos a momentos, como hemos visto, de la burbuja de punto com, que mencionaba, o la crisis financiera, la gran crisis financiera del año 2007-2008. Entonces, sí, en los últimos 20 años hemos visto dos burbujas explotar. Y esto, para nosotros, quiere decir tener más cautela. El fondo nació precisamente para poder dar una respuesta a inversores que quieren poder conseguir la rentabilidad histórica de la renta variable sin asumir tanta volatilidad. Antes se hablaba del profesor Schiller, Robert Schiller, ganó el premio Nobel en 2013. Es conocido por sus libros, por sus estudios, sobre precisamente las valoraciones históricas de la renta variable, los comportamientos y las diferentes crisis. Y es por eso, para nosotros, parece un buen pilar, un buen fundamento para basar este fondo. Entonces, este fondo se basa sobre esto. Ahora, que sobre las premisas del profesor Schiller, sobre el análisis de las valoraciones históricas, intentamos crear un vehículo que va a ajustar su exposición a renta variable en función de dónde nos encontramos en cuanto al ciclo de mercado y las valoraciones. El fondo puede tener entre 50 y 100 empresas, pero porque es un fondo, nuestro fondo, de hecho, de mayor éxito comercial en Horizon, porque tiene un patrimonio alrededor de 8 mil millones, es porque es muy fácil de entender lo que hace y cómo funciona. Y es un fondo que no quiere tener ningún riesgo ni de divisa, porque cubre todo, es un fondo que no tiene riesgo de duración, no compra deuda a largo, medio o largo plazo, no tiene riesgo de crédito, siempre tiene 120 títulos, las empresas son todas empresas grandes, sólidas, con dividendos sostenibles, cuentas buenas que podemos analizar fácilmente. Entonces, varios criterios que permite a un banquero privado o un asesor entender muy bien el fondo y transmitirlo a su cliente. Y el cliente final, el inversor, pues se siente cómodo, sabiendo que este fondo lo entiende muy bien cómo funciona y lo que hace. Y una ventaja es su acercamiento contrario al mercado, contrario en inglés, que es decir que el fondo incrementa exposición a renta variable cuando los mercados caen y reduce exposición cuando los mercados suben con exuberancia irracional. Y por eso vuelvo a esta idea de exuberancia irracional que hemos visto, como he dicho, con la crisis, bueno, antes de la crisis de .com y la gran crisis financiera. Y tal vez de nuevo hoy en día vemos la economía que parece frágil y aún así los mercados que están subiendo mucho. Apoyados, lo entendemos, ¿por qué? Por los bancos centrales, los gobiernos y los rendimientos negativos muy bajos, pero también cada vez más lejos, digamos, de la economía real. Entonces este fondo pues tiene ciertas ventajas claramente frente a la competencia. Para daros una idea de qué empresas tienen cartera, pues por ejemplo en España encontramos Santander, Red Eléctrica, Amadeus, pero en Estados Unidos encontramos empresas como JP Morgan, el Banco, Texas Instruments, conocido precisamente por todo el tema de electrónica, microchips, etc. Una empresa farmacéutica de la cual se habla mucho que es Gilead o Gilead, que es precisamente una de las que está más avanzada en buscar una solución o un arma contra el virus. O simplemente la empresa que todos conocemos porque solemos utilizar sus productos a diario, como colgate, el parmorino, las pasta de dientes, los jabones y todo esto. Pero lo que hace especial el fondo es su residencia, su resistencia a momentos volátiles, que es un fondo apto para un fin de ciclo, para mercados inciertos. Y porque como he dicho antes, pues compra en general con los mercados que nos corrigen para vender con los mercados, mostrar mucha exuberancia. Parece serlo, pero cuando se mira concretamente, se ve que es deuda de muy corto plazo. Estamos hablando de vencimientos a más de 10, como máximo de 18 meses. O sea, deuda que no tiene un riesgo de duración e incluso de ciclo económico. Preferimos comprar esto. Es como es mercado monetario, es casi como tener liquidez. Pues en realidad no hay exposición a largo plazo o a medio plazo en deuda europea. Entonces, ¿por qué vemos esto? Simplemente porque el fondo compra solamente dos activos, como he mencionado antes. Compra por un lado, renta variable global, americana, europea, y instrumentos del mercado monetario. Líquidez, lo que diríamos cash. Y de nuevo, no tiene exposición ni a crédito ni a otros activos de mayoría. O sea, su sencilla es precisamente uno de sus puntos, digamos, más interesantes del fondo. Saber que uno solamente tiene renta variable, tiene instrumentos del mercado monetario, no tiene riesgo de cualquier otro tipo. Hasta no tiene riesgo idiosincrático gestor, porque como bien sabemos, a veces hay gestores que se enamoran de un título, que lo sobreponderan. Y si esto va bien, muy bien. Pero cuando hay un problema con el título, pues esto puede provocar grandes pérdidas. Pues aquí el fondo siempre tiene una equiponderación de todos los títulos. Es decir, no se da mayor importancia a Apple contra Microsoft, por ejemplo, o contra Iberdrola. Todos tienen el mismo peso en la cartera. De tal forma que si mañana, por la razón que sea, Apple sufre un descalabro muy importante, el impacto en la cartera es mínimo. No hacemos estas apuestas fuertes. Entonces, tampoco hay riesgo gestor del fondo. Y este enfoque disciplinado, digamos, y de mantener la cabeza fría es también otra ventaja competitiva que ofrece el fondo. Se dirige a un inversor moderado. Un inversor que quiere tener renta variable en cartera, pero que no necesariamente quiere asumir toda la volatilidad. También un inversor que quiere un vehículo de largo plazo, porque la ventaja de este fondo, de nuevo, es que aprovecha correcciones para incrementar exposición, mientras que cuando los mercados son muy caros, reduce exposición. Y al fin y al cabo, eso permite que a largo plazo replicamos la rentabilidad histórica de la renta variable. Y como he mencionado, analizamos desde 1880. Estamos hablando de aproximadamente un 5% de renta manualizada, pero con muchísimo menos volatilidad. Y esto se ve porque, por ejemplo, si miramos el mes de marzo de este año, que fue un mes, como bien sabemos, nefasto para las bolsas, la renta europea cayó aproximadamente un 14%, la americana un 13%, mientras que nuestro fondo cayó menos de un 7%. Entonces, es la mitad de la caída. Entonces, esto muestra precisamente cómo el fondo es resiliente frente a momentos complicados en los mercados. Ahora, ¿por qué hablamos de 7 años? Pues simplemente porque lo que hemos visto es que da igual, digamos, el momento que un inversor entra en el fondo, en cada plazo de 7 años, ha recuperado su inversión del todo. Y esto puede parecer largo, pero cuando miramos a veces cómo las crisis se pueden extender y el tiempo que puede tardar en recuperar, la verdad, 7 años, no es tanto, al contrario, es poco. De nuevo, es un fondo para un inversor moderado que tiene una exposición a largo plazo. No es un fondo para una apuesta táctica, es un fondo para tener y mantener en su cartera y estar muy tranquilo porque, de nuevo, la forma que lo gestionamos, hemos eliminado casi todos los riesgos que se puede imaginar para precisamente ofrecer una inversión tranquila. Y luego, ¿por qué hablamos de un caída, o entre comillas, máxima de 14%, 14,8? Es más por transparencia. Queremos mostrar en el peor de los escenarios posibles, en la peor crisis, qué podría pasar. Pero puede ser que aparezca mucho un 14% de caída. Pero, de nuevo, acabo de mencionar que solamente en marzo, lo que hemos visto en las bolsas europeas y americanas, y si recordamos, por ejemplo, en 2008, donde la renta cayó casi un 45%. Entonces, la verdad es que esta cifra es muy pequeña. Y, de nuevo, obviamente, el inversor moderado entiende que el riesgo de renta variable entiende que puede sufrir ciertas caídas. La realidad es que nuestro fondo históricamente cae aproximadamente la mitad o casi, un poco menos que era la mitad de lo que suelen sufrir los mercados. Obviamente, cada caída es distinta, no se repiten exactamente los mismos criterios. Lo que vemos es que el fondo aguanta y resiste muy bien en momentos complicados. En conclusión, si hablamos de siete años, es para cubrir todos los posibles escenarios de volatilidad, de caídas, de crash bursátil, para que un inversor sepa que siempre puede recuperar su inversión. Da igual en qué momento entra en el fondo. Pero en cada plazo de siete años, el fondo siempre se ha recuperado. Y no miramos solamente desde que el fondo se lanzó hace diez años, sino que, claro, tomamos en cuenta desde que analizamos la renta variable. Es decir, que esto toma en cuenta las grandes crisis que hemos visto de 1929, por ejemplo, hasta por las crisis más recientes.